El Hospital General de Mazatlán, Dr. Martiniano Carvajal, se encuentra preparado con 40 camas y medicamentos en dado caso de que se presente un repunte de atenciones por COVID-19 después del Carnaval Internacional 2022, informó el director de dicho nosocomio, Carlos Leónel Verdugo Hernández. Señaló que sí se encuentran listos, pese a que el personal siempre será insuficiente. Además de que la variante Omicron, al presentar síntomas menos graves comparados con la Delta, el gasto en medicinas también puede reducirse. Tenemos la preparación del personal, siempre va a haber, vaya faltante de personal como en todas las instituciones, pero sí, estamos preparados. Ahorita, como les he mencionado en ocasiones anteriores, con la variante esta de Omicron, las sintomatologías son más leves y sí estamos preparados para eso. Debemos de considerar también porque no siempre, si usted llega ahorita, por ejemplo, y no le encuentra un medicamento, es raro para las manifestaciones que tenemos. Como hemos mencionado en anteriores ocasiones, no se están manejando los retrovirales de alto costo ni como en otras ocasiones. Hernández Verdugo agregó que a un corto tiempo de llegar la máxima fiesta al puerto, el nosocomio cuenta con dos pacientes internados de 54 y 72 años de edad, ambos coincidiendo en que solo cuentan con una dosis de la vacuna AstraZeneca, sin embargo, no se encuentran intubados ni en situación de gravedad.